así es estamos de regreso el programa de los desvelados salud a todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles en esta noche líneas telefónicas y en abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete bueno redes sociales recuerden enviarnos sus mensajes en twitter bajo los desvelados en facebook los desvelados víctor que mancha así que muchas gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles noche a noche bueno saludamos a rick torres un saludo de para él muchas gracias dulce melody orozco también muchísimas gracias un saludo a la distancia y luis enrique jun también le enviamos un saludote gracias mil pendiente también del programa de los desvelados al igual que jorge coli fiel desvelado también que está atento noche a noche con el programa pues les agradecemos a todos ustedes que bueno que nos dan la oportunidad de acompañarles y de compartir pues un ratito su noche madrugada con todos estos temas interesantes bueno pues fíjense que sale una nota muy muy impactante de pues un video que fue subido recientemente ha capturado algunos sonidos interesantes y extraños no sobre todo provenientes del bosque esto en el estado de ohio cuando dice vive solo en una región remota del bosque pues hay algunos sonidos que definitivamente no quieres escuchar y estos gritos terroríficos que vienen de algún lugar cercano pues son exactamente un ejemplo de eso no de lo que uno no quisiera nunca escuchar y sobre todo si vive solo en las montañas o en los bosques no si imagínate digo está uno acostumbrado posiblemente a los osos que que pudiera ver en la en la región vamos a escuchar estos sonidos son los sonidos que grabó esta esta persona les digo pues uno si vive solo con esta persona en el bosque pues esto fue grabado apenas el 9 de este mes por este chico dice estos gritos serían suficientes para desconcertar a cualquiera dice estaba dentro de mi casa alimentando a mi perro y teníamos curiosidad mi perro y yo sobre lo que estábamos escuchando afuera corrí dice lo más rápido que pude para tratar de entender si entender lo que era pero no pude pues darme cuenta lo que estaba yo escuchando porque nunca antes había escuchado algo así tan cerca del bosque en mi casa dice este vídeo no es falso juro que esto sucedió y pues nada fue hecho tal como están las cosas dice no está claro exactamente qué tipo de criatura podría haber hecho los sonidos dice parece el bigfoot y se obteniendo pues una más que nada depilando se dice esta persona no como haciendo una broma al respecto menciona que en el área advirtieron que pues se mantengan a salvo que no salgan de noche que cierren puertas y ventanas dice puede escuchar los sonidos por mí mismo todas las noches no y es algo muy parecido a lo que grave así que pues ahí están los gritos los sonidos extraños digo ya cuando vives tú en el bosque pues más o menos sabes distinguir pues entre un grito un sonido normal a algo que no escucha regularmente si fíjate que cuando fuimos a oregon y estuvimos investigando ahí con una familia ellos mencionaban también de que se conectaban o con sonidos como si sonaran piedras como si estuviera uno hablando al otro en un bigfoot al otro y si es lo interesante no el tipo de sonido aullido que se le podría decir eso si no no pues no sé un tipo de aullido básicamente muy extraño en el bosque y les digo pues más si uno vive solo pues si si hay que cerrar puertas y ventanas y no abrirle a nadie de repente en esos lugares tan apartados y tan solitarios porque mucha gente le gusta vivir así en esos lugares si es interesante es bonito cuando uno ve no tranquilidad paz pero pues también de cierta forma hay que tomar todas las precauciones y rápido fíjense que se encontró un pájaro congelado en el suelo de siberia en el 2018 pero pues había estado ahí mucho más tiempo que la última nevada el ave en realidad tiene unos 46 mil años de antigüedad y estaba bien conservado en el permafrost no que es el 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 suelo congelado permanentemente bien mencionan algunos científicos del universidad de estocolmo que analizaron el ave congelada y determinaron que se trataba de una alondra cornuda que deambulaba por la tierra hace 44 mil o 49 mil años y mencionan los investigadores este pájaro congelado que se encuentra en el suelo de siberia tiene en realidad dice 46 mil años estaba muy bien preservado para en el permafrost y bueno pues están estudiando esta ave junto con otras criaturas prehistóricas en el estudio dice las imágenes de la alondra cornuda muestran que todavía tiene plumas de color carbón a pesar de tener miles de años de antigüedad debido a que los cadáveres como este pues están extremadamente bien conservados cuando pues se congelan permiten estudiar los rasgos morfológicos así como la ecología y la evolución de una variedad de especies animales extinta y existentes sin embargo la mayoría de los ejemplos de este tipo de tejidos congelados pues han sido de mamíferos grandes como el mamut no más o menos los investigadores dicen que no han visto cadáveres de aves congeladas de depósitos de permaflos en un comunicado de prensa que fue enviado a los medios de comunicación pues señalan que la muestra de ave puede ayudar a los científicos a comprender cómo evoluciona la subespecie dice no sólo podemos identificar al ave como una alondra con cuernos el análisis genético también sugiere que el ave permanecía pertenecía a una población que era un ancestro conjunto de dos subespecies de alondras con cuernos que vivía o que viven actualmente una en siberia y otra en la estepa de mongolia menciona el investigador pero es muy interesante no cómo está quedar congelados pues de alguna forma deja estos científicos estudiar pues cómo eran estas aves hace 46 mil años de antigüedad se conservan gracias a que se conservan en el en el hielo y así te digo han sacado restos de mamuts también muy bien conservados porque están en el hielo desafortunadamente pues ahora con esto del cambio climático todas esas zonas que estaban congeladas completamente pues están descongelándose y es por eso que se están encontrando este tipo de especies que se están encontrando en el hielo y así no 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 no